bienvenidos a medicina deportiva para todos y en este vídeo les voy a hablar sobre un tema que me preguntan bastante y en este caso pues tengo la pregunta de una madre que me ha escrito sobre cuál es la mejor edad a partir de la cual los adolescentes pueden iniciar el entrenamiento de pesas les recuerdo que soy médico especialista en medicina deportiva con más de 20 años de experiencia en el medio de los gimnasios cuando hablamos de entrenar con pesas nos estamos refiriendo a la fuerza y es importante conocer que la fuerza es lo que conocemos en el medio de la educación física como las capacidades físicas condicionales que esto que son son aquellas cualidades de nuestro función nuestro funcionamiento como humanos que se realizan a través de la actividad física y en todas las capacidades físicas condicionales incluyen lo que son la velocidad la fuerza la resistencia y la flexibilidad entonces desde el punto de vista de estas capacidades que debe tener el músculo pues un músculo entonces debe ser flexible debe ser resistente debe tener la posibilidad de ser fuerte y además de desarrollar velocidad porque todas estas características deben ser ejecutadas por el músculo la fuerza siempre la hemos trabajado desde los primeros días de nacido en los programas de en los programas de acción temprana dentro de tantas actividades que se hacen pues van a estimuladas a mejorar la fuerza a mejorar el tono muscular dentro del proceso de mejorar el tono pues está la posibilidad de sostener la cabeza preparar al niño para que pueda gatear preparar al niño para que luego pueda pararse y todo esto a través del concepto neurológico de lo que es el tono muscular que va acompañado de una fuerza donde le va a poder dar soporte darle estabilidad a cada uno de los segmentos corporales la fuerza la trabajamos de diferentes modos desde estas etapas iniciales que son con el propio peso corporal y posteriormente a través de diferentes juegos que para esto están los educadores físicos los licenciados en educación física las personas que trabajan la estimulación temprana entre otros además de entrenar la fuerza con el propio peso del niño se hace también a través de diferentes juegos y todos los elementos que allí se utilizan dentro de estos juegos estas actividades pues está el hecho de trepar por ejemplo es una forma de estimular la fuerza en el niño posteriormente en una etapa más avanzada aquellos juegos entre ellos mismos jalando a través de una cuerda en este momento se está trabajando la fuerza igualmente cuando se empiezan con ejercicios a través de elásticos en una edad ya más avanzada estamos entrenando la fuerza y de esta manera vamos progresando hasta llegar a lo que son los equipos de gimnasio y el trabajo con pesas el entrenamiento de la fuerza debe ser el resultado de un proceso de educación física donde el niño pues ha pasado por diferentes etapas en las cuales se le ha desarrollado la agilidad el tiempo de reacción la coordinación la velocidad la potencia el balance el equilibrio la propriocepción donde se le ha desarrollado también se le ha estimulado la parte cardiovascular la flexibilidad el tiempo de recuperación la resistencia muscular y la fuerza muscular que es lo que nos interesa en este caso específico desde la medicina deportiva hay varios factores que tenemos en cuenta para entrenar la fuerza y prevenir lesiones entonces existen los principios de entrenamiento deportivo un principio muy importante es el principio de progresión gradual en las cargas donde se hace énfasis en que debemos iniciar con unas cargas muy bajas apropiadas para la edad de la persona apropiadas para el desarrollo músculo esquelético para el desarrollo que ha logrado a nivel de sus huesos y esto entonces además que va acompañado del desarrollo hormonal que ha tenido el adolescente y antes de pensar en que vamos a levantar grandes cargas o que vamos a iniciar aplicando ese principio de progresión gradual en las cargas lo primero que hay que lograr es la técnica cómo se hace el ejercicio y más aún si es con pesos libres como en el caso de las pesas porque es diferente cuando hablamos en el caso de las máquinas entonces es importante que primero se trabaje la técnica a partir de esta técnica gradualmente se irá generando un estímulo muscular a través del incremento gradual de las cargas para que se generen adaptaciones no sólo a nivel muscular sino a nivel del hueso y sobre la pregunta específica de bueno entonces cuál es la edad para trabajar con pesas pues más que hablar de pesas es hablar de fuerza y ya les he comentado siempre hemos venido en un proceso gradual trabajando la fuerza lo que pasa es que igual que sucede con cualquier actividad física con cualquier ejercicio físico o cualquier cualquier deporte hay que tener en cuenta el concepto de las cargas que estamos trabajando y este incremento de las cargas como les he mencionado pues debe hacerse de manera gradual con la técnica adecuada y siempre teniendo un objetivo presente en el caso específico de colombia la mayoría de gimnasios y centros de acondicionamiento físico establecen una edad límite a partir de la cual pueden ingresar a estos lugares y es una edad de 14 años esto tiene varias explicaciones de porque se hace a partir de esta edad y también va muy de la mano con ese desarrollo hormonal que se presenta en la adolescencia muchos adolescentes pues ingresan al gimnasio con el objetivo de verse un poco más musculosos de tratar de romper con ese cuerpo longilíneo que de acuerdo a la genética de cada uno y pues coincide que hacia los 14 años es un momento importante dentro de ese desarrollo hormonal dentro de ese pico de producción de testosterona y hormonal crecimiento que se genera en el organismo y que es aprovecharlo lo que el organismo nos está generando para que se genere ese desarrollo muscular que el adolescente desea en ese momento entonces frente a la seguridad de trabajar la fuerza en el adolescente pues depende de aplicar los principios de entrenamiento depende de aprender la técnica adecuada del ejercicio depende de dentro de estos mismos principios que se den periodos adecuados de reposo por ejemplo los músculos hay que darles reposo no es entrenar todos los días el mismo grupo muscular porque un músculo que ha entrado en fatiga es un músculo que tiene mayor riesgo de lesionarse y es un músculo que se va a estancar en su proceso dentro de esto en el mismo objetivo de obtener ese desarrollo muscular si aún no lo han hecho los invito a que se suscriban al canal a que compartan este vídeo con otras personas y a que formulen sus preguntas y nos estaremos viendo en el próximo vídeo